El primer partido desde marzo ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes en este momento? Sí, casi es mucho tiempo sin jugar. ¿Polí, Chrono y Ganapexo? Contento de ver... ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes en este momento? Me agradezco. ¿Cómo te sentiste? Minerva, ¡que sientes siempre para mi compañero! ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es mejor para m前eras? ¿Cómo te sentiste? ¿Como me sentiste? ¿Cómo te sentiste? Es muy importante para mí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es un grupo de tiempo más grande? ¿Eso es importante para nosotros? Me parece que es el 100% de los 5 años. ¿Puedo darles una verdad? Me parece que es un buen trabajo. Es un buen trabajo. Me parece que hay muchos compañeros que están jugando ahora. Yo puedo entender que hay muchos compañeros que están jugando ahora. pero estoy contento y estoy entrenando en el equipo que quiero y cuando me dais la oportunidad de darlo lo que quiero es que me dais la oportunidad de darlo lo que quiero el señor Stéphes ha demostrado que para que a Pabllo ¿Qué es lo que puedo dar y lo que no puedo dar? Pero para mí con 36 años y terminando mi carrera aquí en donde yo quiero, es una bendición para mí. Y para mí, en los 36 años que tengo, para poder bailar en el P.A.O. y en este equipo que quiero, es lo mejor para mí. Cuando me ponen y cuando me ponen estaré alentando los compañeros. Como dije antes, tengo una carrera en el fútbol. A veces, tengo una carrera en el P.A.O. y estoy muy feliz de Taraká. Y esto es lo que hago. Y nos debemos bailar en el P.A.O. y después todo lo que se habla es porquería. Y luego, lo que se llama, son escupejos.